Estoy muriendo, y tú, como si nada, como si al verme te alegraras de mi suerte. Que mal te hice, que no supiste perdonarme, que mal te hice, que me pagas con la muerte, me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa. Si me engañabas, con tu labia traicionera. De pegarle a un corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Carabinas 30-30, que los rebeldes portaban. Y decían los carrancistas, que con ellas no mataban. Carabinas 30-30, que los rebeldes portaban. Y decían los carrancistas, que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar, en grosanas filas de la rebelión. Y si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Acabas 30-70. Acabas 30-30 de Redada por 464 divididos de la broma, que con ellas no mataban a learntres y varitores bien. Actualmente fieles hiciesen con fuerza por infraestructura de la biografía. Gritaba Francisco Vigia, donde te hayas armado, ven para ti hacia adelante, tú que nunca tienes miedo. Con esta feita me voy a marchar, en los a las filas de la rebelión, si mi sangre pide mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Con mi sombrero bordado, mi metraje al amarado, mi botonadura de oro, mis espuelas de amor son. Mi carrillera plateada, mi pistola aniquelada, y sin reprocho de estorón, soy la noble tradición. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena todo el alma con amor, el de la virgen morena de su patria y de su Dios. Caigo corbata de seda, que en el cuello se me enreda, con los dolores sagrados de mi enseñar trícolos. Y una guitarra cantora, pa' cantarle a la que adora, este charro enamorado, mexicano de nación. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena todo el alma con amor, el de la virgen morena de su patria y de su Dios. Bebo tequila en mi jarro, para que me sepa barro, y al calor de mi sarape, yo codico mi ilusión. Es mi palabra escritura, es mi lema, la paradura, soy de mi tierra el que guarda la tradición y el honor. Ella Me cansé de rogarme Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero, ya no quiso escuchar. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirle, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Ahora fue solo Andrés. Música Han comenzado las cosechas, la gente a las guiñas va, y en su carro allá va rosendo, canta que canta sin descansar. Y en su carro allá va rosendo, canta que canta sin descansar. Música Han comenzado sus tareas, allá por el camino real. Seguirán después por el campo, que va la ermita del padre Juan. Seguirán después por el campo, que va la ermita del padre Juan. Música Hoy viene rosendo con la cara al cielo, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en las bodegas de Don Pedro, lo que hoy es uva, vino será. Que en las bodegas de Don Pedro, lo que hoy es uva, vino será. Música Con el sabor de la uva, los sesentos naran. Un guapango que ha nacido entre los surcos de la hermandad. Este guapango que ha nacido entre los surcos de la hermandad. Música Manos buenas van juntando, uvas dulces como miel. Y al caer el sol felices, a sus hogares regresarán. Y al caer el sol felices, a sus hogares regresarán. Ahí viene rosendo con la cara al cielo, trayendo en su carro el fruto de Dios. Música Y en las bodegas de Don Pedro, lo que hoy es uva, vino será. Y en las bodegas de Don Pedro, lo que hoy es uva, vino será. Música 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 En esta tarde llanera, el sol se está desangrando. En esta tarde llanera, el sol se está desangrando. Entre amigos y entre copas, mi tierra voy recordando. Entre amigos y entre copas, mi tierra voy recordando. Mi tierra tiene otro nombre, está lejos y la añoro. Pero el cielo mexicano brilla con el mismo oro. Mi tierra tiene otro nombre, está lejos y la añoro. Pero el cielo mexicano brilla con el mismo oro. Tiene vacas y becerras, tiene polvo, tiene luna. Es que tus tierras y mis tierras no son dos, más bien son una. Tiene vacas y becerras, tiene polvo, tiene luna. Es que tus tierras y mis tierras no son dos, más bien son una. Tiene vacas y becerras. Tiene vacas y becerras. Tiene polvo, tiene luna. Tiene vacas y becerras. Tiene vacas y becerras. Tiene vacas y becerras. Tiene vacas y becerras. Todos. Tiene vacas y becerras. Tiene vacas y becerras. Yo sé que tu poder es infinito, que eres igual con pobres y con ricos. Y es por eso que en ti busco el consuelo para este corazón que está marchito. Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro, y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Y llorando paso las noches, paso las noches llorando, para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando. Señor eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de inojo. Ella se fue y yo quiero morir, perdónanos Señor y ruega por nosotros. Ando borracho, ando tomando. Porque el destino cambió mi suerte. Ya tu cariño, ya no me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre. Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó toditita mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma. Y yo, yo que tanto lloré por tus besos. Y yo, yo que siempre te hablé sin mentiras. Hoy solo puedo brindarte desprecio. Y yo, yo que tanto te quise en la vida. Una gitana leyó en mi mano, que con el tiempo me adoraría. Esa gitana adivinada, pero tu vida ya no es la mía. Hoy mi destino lleva otro rumbo, corazón te quedó muy lejos. Si ahora me quieres, si ahora me extrañas, yo te abandono pesar parejo. Y yo, yo que tanto lloré por tus besos. Y yo, yo que tanto lloré por tus besos. Y yo, yo que siempre te hablé sin mentiras. Y yo, yo que siempre te hablé sin mentiras. Hoy solo puedo brindarte desprecio. Y yo, yo que tanto te quise en la vida. Ando muy lejos de la tierra mía, no siento alegría ni consolación. Todos los años, todos los días y todas las horas sufriendo estoy. Hace cinco años salí de mi tierra trayendo recuerdos que no olvidaré. Ahí va un suspiro lleno de flores para los míos que allá dejé. Ay, mi chico Aguaperla norteña, tierra del hombre que ha sido fiel. Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser. Soy muy norteño y ando de rante. Soy chihuahuense de corazón. Arriba el norte, paisas queridos. Nunca se olviden de esta región. Tienes mujeres lindas y hermosas que son las rocas de tu jardín. Y en ella reinan las mariposas y en ella reina las mariposas y a ti suspira triste un jazmín. Ay, mi chico Aguaperla norteña, tierra del hombre que ha sido fiel. Y yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser. Te quejas del amor, no sé por qué. Tú misma lo mataste con desprecio y lloras ese amor que se te fue. Y en pos de otro cariño y de otros besos. La vida es así, no debes quejarte. Tú fuiste dichosa, jugaste a capricho con mi corazón. Te fuiste de mí, ya ves que contrasté. Hoy tú lloras, yo río, tú su precio gozo. La vida es así. 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 El mal que tú hagas, la vida lo cobras, lo pagas a ti. El mal que tú hagas, la vida lo cobras, lo pagas a ti. Yo no sé lo que me has dado, yo no sé lo que me has hecho. Solo sé que no hay derecho a no dejarme vivir. Tus ojos se me han quedado clavados aquí en el pecho. Mi corazón no hay derecho. Dice tu nombre al latín. A veces el sol de invierno nos quema con su calor. A veces es un infierno el celo de nuestro amor. No supiste quererme, no quieres y no te obligo. El tiempo que es buen amigo, me dirá por qué razón. Tarde para convencerme que la roca no se ablanda, que el corazón no se manda. Ni hay santo sin devoción. Ni hay santo sin devoción. Le pido a Diosito calma, pa' dedicarme a olvidar. Si ya me robaste el alma, que más me puedes quitar. ¡Purro setenta, Purro setenta! Tengo los ojos cansados, mírame bien a la cara y ya se me notan los años, fíjate bien en mis canas. Ya recorrí mil caminos, soy un hombre con historia, todo lo que tú me digas ya me lo sé de memoria. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad también pensé que la vida nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada, vamos a hacernos felices dame los besos del alma, vente a vivir en mis brazos, yo te daré, te daré lo que quieras y yo voy a hacerme pedazos para que no te me mueras. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad también pensé que la vida nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera amar, malagueña salerosa y decirte, niña hermosa, era linda y hechicera, era linda y hechicera, como el cándor de una hermosa. Si por pobre me desprecio, yo te concedo razón, y por pobre me desprecio, yo te concedo razón, si por pobre me desprecio, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobreza, malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, era linda y hechicera, era linda y hechicera, era linda y hechicera, como el cándor de una rosa, como el cándor de una rosa. Que bonito canta Refugio. Me gustó Laurita. Muchísimo. Muchas gracias. Bueno Trini, ahí nos vemos. Oye, abusado con la campana, no se te olvide. Adiós Laurita. Adiós. Gracias por ver. Te repito. Mi ahijado, que en paz descanse, el gran compositor José Alfredo Jiménez. Voy a interpretarles dos de las más bonitas canciones de José, una se titula, Te solté la rienda y la segunda, Cuando yo tenía tu edad. Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Te solté la rienda A ti también te suelo Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera De derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos cristo Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerzas Rebas a planta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos cristo Te quisiste tanto 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 Como al caballo blanco Te solté La rienda Ya viene rete bonita Cantando la mañanita Con besos Con besos Y con arrullos Nacidos del corazón De México Cancionera Ya vino la primavera A buscar Madrecita linda Tu bendición Bendita la madre mía Bendita por su oración Su pena de cada día Es llanto que llora En mi voz En mi voz Ya viene rete bonita Cantando la mañanita Con besos Y con arrullos Tan a los alegros Nacidos del corazón De México Cancionera De México Ya vino la primavera Y con arrullos Ya vino la primavera A buscar Madrecita linda brinda, tu bendición. Muchas felicidades, abuelito. Hijo mío. Hijo mío. Hijo mío. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la de él. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar. No hay inmobar, no hay inmobar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la de él. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ya salió el nuevo corrido, otra hazaña del bandido que asaltó la mina de oro. El famoso enmascarado penetró con su caballo a la hacienda del arroyo y acabó con el ganado. Fue señal de la matanza que causó el enmascarado, al que nadie vio la cara mientras él vació el poblado. Lo persiguieron muchos hombres hasta llegar al pedregal, pero en la cumbre de las flores no lo pudieron alcanzar. Y como el diablo es buen amigo de los que luchan por el mal, lo protegió por el camino dándole tiempo de escapar. Una cueva bien tapada de cortinas hechas de agua que revientan a ancho río. Es la casa del bandido a mitad de la cascada, con quinientos pies de altura de la gruta, cerro de oro. Nadie sabe los misterios del famoso enmascarado por aquellos voladeros. Los que se han aventurado han servido de alimento a los buitres y a los cuervos que se ven volar por dentro. Lo persiguieron nuevamente cuando lo dieron a salvar, pero de nuevo tuvo suerte, lo andan buscando sin cesar. Y como dice mucha gente que lo que digo es la verdad, yo les ofrezco estar pendientes de lo que pasa en realidad. En la fresca y perfumada mañanita de tu cumpleaños, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te brinda, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos tiró, levántate vida mía, mira que ya amaneció. Hoy por ser tu cumpleaños, te he venido yo a cantar. Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Hay quien pudiera mirarse en ellos, hay quien pudiera mirarse más, gozando siempre de sus despeños. Los ojos más bellos no encontraré. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesía. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Con tanto invierno anisado, sobre el filo de la sierra que cobija mi pueblito. Pensé que estaría cambiado, pensé que estaría cambiado, pero está igual que el recuerdo de cuando era pequeñito. Mi pueblito, en los brazos de mi madre, me quedaba dormidito. Mi pueblito no ha cambiado, aunque el tiempo haya pasado. Porque aún en tu suelo, porque aún en tu suelo escucho, el cantar enamorado, que es el alma de mi pueblo. Y eso no, no lo habrán cambiado, aunque pasaron los años y dejé yo mi pueblito para recorrer el mundo. A siempre lo recordaba, con el cariño profundo, de sus gentes que son buenas, como no hay nadie en el mundo. Mi pueblito, mi pueblito no ha cambiado, aunque el tiempo haya pasado. Porque aún en tu suelo, porque aún en tu suelo escucho, el cantar enamorado, que es el alma de mi pueblo. Y eso no, no lo habrán cambiado. Deben saber ustedes, los artistas retirados, que no están solos en el mundo. El recuerdo de sus pasadas glorias, es ejemplo y estímulo para nuestros artistas jóvenes. Reciban pues, ustedes, los ídolos de ayer, el homenaje de los triunfadores de hoy, encabezados por nuestro querido compañero, amigo y gran artista, Miguel Aceres Mejía. A Loma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Podíjame con tus alas, que ya me muero de frío. Te abrigaré con mis alas, pobre pichoncito mío. Más vámonos luego, luego, para mi San Juan del Río. Palota con violencia, dile a mi amor que me acuerde, que sufra y tenga paciencia. Si fuera pinta corriera, si fuera papel volara, si fuera estampilla de oro y en ese sobre me fuera. Los hijos y los duraznos, en el árbol se maduran, y dos ojitos te quieren, desde lejos te saludan. En Guaymas tengo una rosa, en Hermosillo un claver, y en la estación de Rosario tengo todo mi querer. Cuando naranjas, naranjas, cuando limones, limones. Y aquí está cuando te bañas, muy tres piedras que te pones. Bonito San Juan del Río, porque eres tan engreidor. Verás por tanta muchacha, que tienes alrededor. No hace falta que salga la luna, pa' venirte a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo esté lindo, pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas, pa' decirte con mucha pasión, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor. Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Aquí me tienes sin pensar en nada que no sé en tu amor. Aquí me tienes, tú sabrás lo que haces con mi corazón. No te importa que venga borracho, a decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón. Y que a veces me siento poeta, y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor. Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Me estoy muriendo, y tú como si nada. Como si al verme, te alegras de mi suerte. Qué mal te hice, que no supiste perdonarme. Qué mal te hice, que me pagas con la muerte. Me estoy muriendo, por tu culpa, por tu culpa. Si me engañabas, con tu labia traicionera. La puñalada que me diste, fue trapera. Deshace salto, que no tiene corazón. Qué mala forma, de pegarle a un corazón. Qué mala forma, de pegarle a un corazón. Qué mala forma, de pegarle a un corazón. Y decían los carrancistas, que con ellas no mataban. Carabinas 30-30, que los rebeldes portaban. Y decían los carrancistas, que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar, en grosanas filas de la rebelión. Y si mi sangre piden, mi sangre les doy. Por los habitantes de nuestra nación. Y decían los carrancistas, que con ellas no mataban. Y decían los carrancistas, que con ellas no mataban. Quizábarán 30-30, que los golpes se sientan, que con ellas no mataban. por los habitantes de nuestra nación. Tengo los ojos cansados, mírame bien a la cara, y ya se me notan los años, fíjate bien en mis canas, ya recorrí mil caminos, soy un hombre con historia, todo lo que tú me digas, ya me lo sé de memoria. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida, nada me habría de negar, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada, vamos a hacernos felices, dame los besos del alma, vente a vivir en mis brazos, yo te daré, te daré lo que quieras, yo voy a hacerme pedazos, para que no te me muera, para que no te me muera. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida, nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Con mi sombrero bordado, y mi traje al amarado, mi botónadura de oro, mis espuelas de ambos son, mi carrillera plateada, mi pistola aniquelada, y sin reprocho de estoros, soy la noble tradición. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal, de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena, todo el alma con amor, el de la virgen morena, de su patria, y de su Dios. traigo corbata de seda, que en el cuello se me enreda, con los dolores sagrados, de mi enseñar trícolos, y una guitarra cantora, pa' cantarle a la que adora, este charro enamorado, mexicano de nación. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal, de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena, todo el alma con amor, el de la virgen morena, de su patria y de su Dios. Bebo tequila en mi jarro, para que me sepa barro, y al calor de mi sarape, yo codico mi ilusión, es mi palabra escritura, es mi lema la paradura, soy de mi tierra el que guarda, la tradición y el honor. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tu no los dejas, pero si tu no los dejas, ni siquiera parpadea, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, era linda y hechicera, era linda y hechicera, como el cándor de una jerrosa. Si por pobre me desprecio, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecio, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobreza, a cambio de mis pobreza, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, era linda y hechicera, era linda y hechicera, era linda y hechicera, de una rosa, como el canto, de una rosa. ¡Qué bonito canta Refugio! ¡Me gustó Laurita! ¡Muchísimo! ¡Muchas gracias! ¡Bueno Trini, ahí nos vemos! ¡Oye, abusado con la campana no se te olvide! ¡Adiós Laurita! ¡Adiós Refugio! ¡Ella! ¡Ella! Me cansé de rogarme Me cansé de decirme Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escuchar Si sus labios se abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor De mi ahijado Que en paz descanse El gran compositor José Alfredo Jiménez Voy a interpretarles Dos de las más bonitas canciones de José Una se titula Te solté la rienda La segunda Y la segunda Cuando yo tenía tu edad Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Te solté la rienda A ti también te suelo Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Te derramo Tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos Que quisiste tanto 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 Y ahora Cuando se quiere a fuerzas Rebasa la luta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo, hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y al de querer mirarte en mis ojos te quisiste tanto Te quisiste tanto, te quisiste tanto Como al caballo blanco Te solté la rienda Ahora tú solo Andrés Gracias por ver el video Han comenzado las cosechas, la gente a las guiñas va Y en su carro allá va rosendo, canta que canta sin descansar Han comenzado sus tareas allá por el camino real Seguirán después por el campo que va la ermita del padre Juan Seguirán después por el padre Juan Hoy viene rosendo con la cara al cielo Cayendo en su carro, cayendo en su carro, cayendo en su carro el fruto de Dillo Y en las bodegas de Don Pedro, lo que hoy es uva, vino será Con el sabor de la uva, el voces entonará Este guapango que ha nacido entre los surcos de la hermandad Este guapango que ha nacido entre los surcos de la hermandad Y en las bodegas de la hermandad Manos buenas van juntando Van juntando Guas dulces como miel Y al caer el sol felices A sus hogares regresarán Y al caer el sol perece, a sus señores regresará Ahí viene roceando con la cara al cielo, cayendo en su carro el fruto de Dios Y en las bodegas de Don Pedro, lo que hoy es uva, vino será Y en las bodegas de Don Pedro, lo que hoy es uva, vino será Adiós, mi negrito Ya viene rete bonita, cantando la mañanita Con besos y con arrullos, nacidos del corazón De México, cancionera Ya vino la primavera A buscar, madrecita linda, tu bendición Bendita la madre mía, bendita por su oración Su pena de cada día Es llanto que llora en vivo Ya viene rete bonita, cantando la mañanita Con besos y con arrullos, nacidos del corazón De México, cancionera Ya viene rete bonita, cantando la mañanita Ya vino la primavera A buscar, madrecita linda Tu bendición Tu bendición El sol se está desangrando Entre amigos y entre copas Mi tierra voy recordando Entre amigos y entre copas Mi tierra voy recordando Mi tierra tiene otro nombre Está lejos y la añoro Pero el cielo mexicano Pero el cielo mexicano brilla con el mismo oro Mi tierra tiene otro nombre Está lejos y la añoro Pero el cielo mexicano brilla con el mismo oro Tiene vacas y bezarras Tiene polvo, tiene luna Es que tu tierra y mi tierra no son dos Más bien son una Tiene vacas y bezarras Tiene polvo, tiene luna Es que tu tierra y mi tierra no son dos Más bien son una Más bien son una Soy tubal en Venezuela En México eres mi cuate Aquí dejas un hermano Mi corazón te llevaste Soy tubal en Venezuela En México eres mi cuate Aquí dejas un hermano Mi corazón te llevaste Esta tierra que es mi tierra Pueblo de hombres con valor Te la ofrezco con el alma Con su sol y con su amor Tiene vacas y bezarras Tiene polvo, tiene luna Es que tu tierra y mi tierra no son dos Más bien son una Son dos Son dos Te la ofrezco con el alma Tiene vacas y bezarras Te la ofrezco con el alma Veo Yo sé bien Sé bien Que Te la ofrezco con Estoy afuera, pero el día que yo me muestra, sé que tendrás perdón. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la lejera. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber que con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la lejera. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Señor, eterno Dios, ante tu altar, hoy vengo suplicante, a rogar por el alma de mi amada, que la muerte tan cruel me arrebatara. Yo sé que tu poder es infinito, que eres igual con pobres y con ricos, y es por eso, que en ti busco el consuelo, para este corazón, que está marchito. Si estoy dormido, la sueño, si estoy despierto, la miro, y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Señor, llorando, paso las noches, paso las noches, paso las noches llorando, para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando. Señor, eterno Dios, ante tu altar, estoy aquí de enojo, Ella se fue, y yo quiero morir, perdónanos Señor, y ruega por nosotros. Ya salió el nuevo corrido, otra hazaña del bandido, que asaltó la mina de oro. El famoso enmascarado penetró con su caballo, a la hacienda del arroyo, y acabó con el ganado. Otro aviso de amenaza, con la punta de una daca, que clavó su propia mano. Fue señal de la matanza, que causó el enmascarado, al que nadie vio la cara, mientras él vació el poblado. Los persiguieron muchos hombres, hasta llegar al petregar. Pero en la cumbre de las flores, no lo pudieron alcanzar, y como el diablo es buen amigo, de los que luchan por el mal, lo protegió por el camino, dándole tiempo de escapar. Una cueva bien tapada, de cortinas hechas de agua, que revientan a ancho río. Es la casa del bandido, a mitad de la cascada, con quinientos pies de altura, de la gruta, cerro de oro. Nadie sabe los misterios, del famoso enmascarado, por aquellos voladeros. Los que se han aventurado, han servido de alimento, a los buitres y a los cuervos, que se ven volar por dentro. Lo persiguieron nuevamente, cuando lo dieron a salvar. Pero de nuevo tuvo suerte, lo andan buscando sin cesar. Y como dice mucha gente, que lo que dijo es la verdad. Yo les ofrezco estar pendiente, de lo que pase en realidad. Ando borracho, ando tomando, porque el destino, cambió mi suerte. Ya tu cariño, ya no me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre. Fuiste en mi vida, un sentimiento, que destrozó toditita mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma. Y hoy, yo que tanto lloré por tus besos. Y hoy, yo que siempre te hablé sin mentiras. Hoy, yo que tanto te quise en la vida. Hoy, yo que tanto te quise en la vida. Hoy, yo que tanto te quise en la vida. Una gitana leyó en mi mano, que con el tiempo me adoraría. Esa gitana, adivinada, pero tu vida ya no es la mía. Hoy, mi destino lleva otro rumbo. Tu corazón te quedó muy lejos. Si ahora me quieres, si ahora me extrañas, yo te abandono pesar parejo. Y hoy, yo que tanto lloré por tus besos. Y hoy, yo que siempre te hablé sin mentiras. Hoy, yo que tanto te quise en la vida. En la fresca y perfumada mañanita de tu cumpleaños, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te brinda, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día noció. Levantate, vida mía, mira que ya amaneció. Hoy, por ser tu cumpleaños, te he venido yo a cantar. Y hay Chihuahua, cuánto maje, cuánto indio, sin guarache. Ando muy lejos de la tierra mía, no siento alegría ni consolación. Todos los años, todos los días y todas las horas sufriendo estoy. Hace cinco años salí de mi tierra, trayendo recuerdos que no olvidaré. Ahí va un suspiro lleno de flores para los míos que allá dejé. Ay, mi Chihuahua, perla norteña, tierra del hombre que ha sido fiel. Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser. Soy muy norteño y ando de rante, soy chihuahuense de corazón. Arriba el norte, paisas queridos, nunca se olviden de esta región. Tienes mujeres lindas y hermosas que son las rosas de tu jardín. Y en ellas reinan las mariposas y en ellas reina las mariposas y a ti suspira triste un jazmín. Ay, mi Chihuahua, perla norteña, tierra del hombre que ha sido fiel. Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser. Hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Hay quien pudiera mirarse en ellos. Hay quien pudiera mirarse más, gozando siempre de sus despeños. Los ojos más bellos no encontraré. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesía. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Te quejas del amor, no sé por qué, tú misma lo mataste con desprecio. Y lloras ese amor que se te fue, y en pos de otro cariño y de otros besos. La vida es así, no debes quejarte. Tú fuiste. Tú fuiste dichosa, jugaste a capricho con mi corazón. Te fuiste de mi corazón. Te fuiste de mí, ya ves que contrasté. Hoy tú fuiste de mi corazón. Hoy tú lloras, yo río, tú su precioso gozo. La vida es así. Te fuiste de mi corazón. 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 El HOMENAJE DE LOS TRIUNFADORES DE HOY El HOMENAJE DE LOS TRIUNFADORES DE LOS TRIUNFADORES DE LOS TRIUNFADORES DE LOS TRIUNFADORES PERO ESTA IGUAL QUE EL RECUERDO DE CUANDO ERA PEQUEÑITO EN LOS BRAZOS DE MADRE ME QUEDABA DORMIDITO MI PUEBLITO NO HA CAMBIADO AUNQUE EL TIEMPO HAYA PASADO PORQUE AUN EN TU SUELO ESCUCHO EL CANTAR ENAMORADO QUE ES EL ALMA DE MI PUEBLO Y ESO NO NO LO HABRAN CAMBIADO AUNQUE PASARON LOS AÑOS Y DEJE NIO MI PUEBLITO PARA RECORRER EL MUNDO PARA RECORRER EL MUNDO PARA RECORRER EL MUNDO MAS SIEMPRE LO RECORDAMAS CON EL CARIÑO PROFUNDO DE SUS GENTES QUE SON BUENAS COMO NO HAY NADIE EN EL MUNDO MI PUEBLITO NO HA CAMBIADO AUNQUE EL TIEMPO HAYA PASADO PORQUE AUN EN TU SUELO ESCUCHO EL CANTAR ENAMORADO QUE ES EL ALMA DE MI PUEBLO Y ESO NO NO LO HABRAN CAMBIADO DEBEN SABER USTEDES LOS ARTISTAS RETIRADOS QUE NO ESTÁN SOLOS EN EL MUNDO EL RECUERDO DE SUS PASADAS GLORIAS ES EJEMPLO Y ESTÍMULO PARA NUESTROS ARTISTAS JOVENES RECIBAN PUES USTEDES LOS ÍDOLOS DE AYER EL HOMENAJE DE LOS TRIUNFADORES DE HOY ENCABEZADOS POR NUESTRO QUERIDO COMPAÑERO AMIGO Y GRAN ARTISTA MIGUEL ACEDES MEJÍA VIVIERDO VIVIERDO no hay derecho a no dejarme vivir. Tus ojos se me han quedado clavados aquí en el pecho, mi corazón no hay derecho, dice tu nombre al latín. A veces el sol de invierno nos quema con su calor, a veces es un infierno el celo de nuestro amor. No supiste quererme, no quieres y no te obligo, el tiempo que es buen amigo me dirá por qué razón. Tarde para convencerme que la roca no se ablanda, que el corazón no se manda, ni hay santo sin devoción. Le pido a Diosito calma, para dedicarme a olvidar. Si ya me robaste el alma, ¿qué más me puedes quitar? Saloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río, codíjame con tus alas, que yo me muero de frío. Te abrigaré con mis alas, pobre pichoncito mío, más vámonos luego, luego, para mi San Juan del Río. Palota con violencia, dile a mi amor que me acuarde, que sufra y tenga paciencia, que de volver aunque tarde. Si fuera cinta corriera, si fuera papel volara, si fuera estampilla de oro y en ese sobre me fuera. Los hijos y los duraznos en el árbol se maduran, y los ojitos te quieren, desde lejos te saludan. En Guaymas tengo una rosa, en Hermosillo un claver, y en la estación de Rosario tengo todo mi querer. Cuando naranjas, naranjas, cuando limones, limones, y aquí está cuando te bañas, muy tres piedras que te pones. Que bonito San Juan del Río, porque eres tan engreidor, será por tanta muchacha que tienes alrededor. No hace falta que salga la luna, pa' venirte a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo esté lindo, pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas, pa' decirte con mucha pasión, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor, y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Aquí me tienes sin pensar en nada que no sé en tu amor. Aquí me tienes, tú sabrás lo que haces con mi corazón. No te importa que venga borracho, a decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón. Y que a veces me siento poeta, y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor, y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Y que me vio en tu amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.